Ahí está Israel escondiéndose de las cámaras Si estuvieran las chicas 503 por aquí, creo que entonces si estuviera interesado Bueno, amigos, esto es Barahona, ¿verdad? Hola amigos, bienvenidos a un video más en el canal de Tano503 Bueno, primeramente agradeciéndole a Dios por permitirnos Ahí un día más de vida y por supuesto también agradeciéndole por todos los favores Por darnos salud, por darnos la vida y por poder compartir aquí con mi hijo Y también al regresar, dice el amigo, ahí les tenemos también por supuesto Hay una organización, ¿son ustedes? ¿Son organización? No, ¿verdad? Grupo de amigos, bueno, grupo de amigos a los cuales pues este día vienen a Barahona A escalar el cerro Quetzalapa y ahorita al regresar se los tenemos aquí en vivo y en directo Así que pues vamos a también siempre pedirles a nuestros amigos que nos regale su like, que comparta y que comente Y ahorita mismo les presentamos a nuestros invitados Bueno, amigos, entonces aquí estamos de nuevo Bueno, queremos primeramente agradecer a este grupo de amigos que visitan la comunidad de Barahona Y pues que yo creo que ya están listos para comenzar a escalar el cerro Quetzalapa Me dicen ahí, por favor, de dónde nos visitan Desde cuándo tenían ustedes ya más o menos la idea de hacer esta caminata también Ahí tenemos a Luis que es nuestro representante Ah, vaya, entonces vamos con el representante Vamos entonces con el representante, dígame No, la verdad que esto se nos ocurrió de la noche a la mañana No teníamos para dónde salir este día Así que lo primero que les pensó a ellos fue esta zona que es tan helada Ah, no, excelente, la verdad que la van a pasar bien Va a ser una buena aventura Y desde ya también agradecerles por visitar la comunidad de Barahona, verdad Ahí nosotros siempre promoviendo el cerro como destino turístico Y también invitarlos a que compartan Y que también de alguna manera también puedan disfrutar de esta caminata Y siempre haciendo hincapié, verdad, en lo que es Yo creo que quizás ustedes también están siempre con la idea De que este tipo de caminatas, aparte de ser saludables También tienen que dejar siempre algunos mensajes, verdad Para la gente, para que cuidemos el medio ambiente, verdad Porque creo que hay mucha gente que visita los cerros, visita montañas Y claro, solo van a dejar basura y basura y basura Eso nosotros también es algo que realmente siempre hacemos hincapié En lo que es el cuido Que si lleva cigarros, no bote la colía, verdad Y por supuesto también ahí si va a encender fogatas Sea muy responsable, verdad Todo eso pues siempre le hacemos el llamado a cada uno de los visitantes Ajá, claro Así es, pero bueno Correcto Y aquí tenemos entonces a Como no me dijo ni siquiera su nombre la verdad Roxana, bueno Roxana y Elvia Elvia, bienvenida Elvia Ricardo Ricardo Giovanni Giovanni Alejandra Alejandra Owen Rodrigo Ahí está con la perrita Bueno, gracias por venir a visitar Barahona Y de verdad, desearles ahí que la caminata sea digamos placentera Porque la verdad que yo creo que una de las Digamos de los objetivos quizás es Nosotros que la gente se vaya complacida, verdad Ahí por ahí ya tenemos el guía Ya viene ahí el guía Que los va a llevar Ahí quedan con él y quedan en buenas manos La verdad que es personas de confianza Barahona pues lo recibe con mucho cariño Y pues a darle con todo A darle con todo ahí a esta pequeña caminata No sé si hay algo que quiera enviar algún saludo a través del canal de Tano 503 Ella es nuestra moradora Ah bueno, entonces dele, mande saludos a quien quiera No, a todos los que nos están viendo saludos y hacerles una atenta invitación Que cuando tengan tiempo Aquí hemos visto que nos reciben con los brazos abiertos para empezar una caminata Una actividad sana Claro que sí, por supuesto Y esperamos que no sea la única vez Si no que puedan venir Aquí tenemos aparte del Cerro Quezalapa Por ejemplo puede visitar los Auxoles también Puede visitar algunos atractivos más como es La Piedra Trabada en el río Jiboas Puede visitar la Chuma en el río Jiboas La Mecasala en el río Jiboas La Chorrerona de Chicumolingo también O sea, hay lugares bien bonitos en los cuales ustedes también Ya van a ir enterándose y pues si ustedes realmente les gusta En verdad siempre comunicarse con nosotros y estamos siempre a sus órdenes Muchas gracias Muchas gracias Bueno ahí estamos entonces ya los guías ahí este ya listos También ahí este Alfredo ya está con todo Alfredo Bueno ahí este a última hora se ofreció un guía también más Ahí está este que va a ir también a acompañarlos Así que pues aquí estamos desde Barahona Desde la tierra de los músicos Y dispuestos ya a comenzar un nuevo día Y también por supuesto compartiendo ahora con nuestros amigos Ahí este son bueno amigos que vienen a caminar al Cerro Quezalapa Ahí está saluditos a nuestros hermanos en los Estados Unidos En México, Canadá, Puerto Rico, España, Italia Y en Suecia también a Ana Así que a darle con todo Buena suerte Cuídense Cuídense Y ya saben Siempre este Cualquier cosa ahí con los guías Con los guías Bueno Llevan hasta los perritos van ahí Mire acompañándome Bueno gracias Claro que sí Ahí le chequeamos ahí La ven Por supuesto ¿Qué vale? Vale Dos setenta y cinco ¿Pero crees que cuando Como aquí vamos a regresar? Claro que sí Ah porque para no llevar el pez No se preocupe Aquí de todas maneras Ahí estamos a la orden Y gracias de antemano Gracias Oye que les vaya bien Bueno pues ahí Van entonces Ya listos para esta caminata Ahí desde Barahona Desde la cuna de los músicos En nuestro lindo Municipio de San Pedro Masaguá Departamento de la Paz Ahí este Pues agradeciendo a todos Nuestros amigos Y nosotros vamos entonces A el negocio siempre ¿Verdad? A echarle ganas ahí Y agradeciendo a todos Nuestros suscriptores Y amigos Que están pendientes Siempre de nuestros videos No olvides Si el video ha sido De su agrado Compartan Comente Y de Jesú Laí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!